Y es la medalla del presidente que más préstamo ha tomado en la República Dominicana sin hacer nada en tres años. Por primera vez en la historia de este Congreso Nacional de este país un gobierno me interesa que toma un billón de pesos. Felicidades, felicidades por este logro olímpico en tomar prestado. Se lo vamos a dar con Farid y con Francisco. Un aplauso al gobierno del cambio. Un aplauso al gobierno del cambio. Y es que quieren ahora disfrazar los préstamos con reducción de impuestos. Y nosotros no es que estamos en desacuerdo total con los préstamos pero para invertirlo en la gente, para invertirlo en desarrollo humano, para invertirlo en desarrollo de capital. Sin embargo, no es lo que hemos visto de este gobierno. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo es posible que nosotros disfrazemos ahora los préstamos con darle exenciones de impuestos a una empresa canadiense para generar mayores ganancias. Eso es peor que tomar los préstamos. Es peor el presidente que estamos entrando en el día de hoy en esta Cámara de Diputados. Tomar los préstamos es más transparente porque va al Consejo de Crédito Público y viene aquí a la Cámara de Diputados y luego podemos supervisarlo. Pero entonces después, ¿quién supervisa cuánto llegaron por las aduanas y fueron siendo 188 millones de dólares o no? Verifiquen el contrato del préstamo que estamos hoy viendo. El contrato administrativo es el préstamo. No, eso es peor que un préstamo. Colegas, diputados y diputadas. Nosotros, es tan sencillo como lo siguiente. Hemos llegado a un punto tal que Luis Abinader no nos merece confianza de aprobarle un préstamo más. Porque no ha resuelto los problemas básicos de la República Dominicana. No nos merece confianza. No ha resuelto los problemas de la energía eléctrica. No ha resuelto los problemas de la seguridad ciudadana. No ha resuelto los problemas de la cadena alimenticia. No ha resuelto los problemas del suministro de agua potable. No ha resuelto ninguno de los problemas básicos en esta sociedad dominicana. Por lo tanto, no nos merecen la confianza. Nosotros, como diputados del Partido de la Regulación Dominicana, nos mantendremos vigilantes y de pie. Estando en contra de este propósito que persigue hundir económicamente a la República Dominicana. Colegas, diputados y diputadas. 168 millones de dólares. Si no es un préstamo, es peor que lo aprobemos como una exención de impuestos sin control del Congreso Nacional. En su conciencia personal, de cada uno de ustedes, los dejo. Porque sé que el compromiso político ya lo tiene. Muchas gracias, compañeros diputados y diputadas.